Un psicoterapeuta que recientemente perdió a su esposa se encuentra prisionero de un asesino en serie con una petición inusual, frenar sus impulsos homicidas. Mientras el terapeuta desenreda la mente de este hombre, también tiene que lidiar con sus propios problemas reprimidos, creando un viaje que es tan traicionero como su encarcelamiento. Una serie que se estrenará el próximo 30 de agosto en Hulu.